cómo están todos bienvenidos a nuestra secuencia entrega de fórmulas para juegos de azar hemos venido si ustedes han estado muy atentos en una secuencia a partir del vídeo número 1 enseñando algunas técnicas algunos elementos y algunas herramientas que utiliza miguel salazar para compartir números ganadores como siempre lo he venido reiterando en mis vídeos no soy el dueño de la verdad absoluta simplemente les estoy compartiendo algunas de las herramientas que utilizo que pongo en práctica y con las cuales hemos visto aciertos hemos visto resultados que nos han funcionado claro yo llevo 20 años dedicado al tema de numerología y cada una de estas publicaciones pues es producto de constancia de disciplina de repetir cada uno de los análisis en cuanto a las jugadas números pronósticos o resultados de loterías porque todo viene de alguna parte todo viene de alguna parte así como por ejemplo el número personal siempre lo sacamos con la fecha de nacimiento pues tiene un origen allí en la fecha de nacimiento cada jugada o cada representación simbólica de números viene generalmente de un resultado y a propósito de ello en el vídeo en la publicación anterior hicimos un ejercicio publicamos en proyección unas jugadas unos números recomendados y estos números recomendados en el día anterior para quienes están viendo este vídeo ganamos directo con sorteo de cafeterito número publicado allí en nuestras fórmulas entonces es así como ajusta aplica y efectivamente se evidencia en grandes resultados grandes beneficios a nivel económico con las jugadas constancia disciplina y fe recuerden que me alejo enormemente del tema adivinación no pretendo adivinar qué número va a caer una lotería pretendo trabajar mis fórmulas y ajustarlas a juegos de azar y que ustedes desde casa también aprendan no me gusta muchas veces compartir o entregarle ya listico en bandeja de plata me gusta enseñar que la gente comprenda y entienda perfectamente cómo es que yo manejo algunas secuencias o cómo manejo algunas fórmulas y qué tipo de números o de dónde vienen los números que compartimos a nuestros seguidores y apostadores en colombia es el momento de los saludos un abracito para mis seguidores en república dominicana espero en los dos vídeos que nos restan poder compartir alguna de estas fórmulas para dos dígitos y las jugadas de república dominicana saludo para todos mis seguidores en república a mis seguidores en argentina a los seguidores de mi trabajo en eeuu en canadá en españa y en méxico méxico me late el tris el chispazo tenemos fórmulas para estos sorteos qué bueno que estén con nosotros siguiendo cada una de nuestras publicaciones muy bien vamos en materia vamos a elegir en colombia para la fórmula del día de hoy un sorteo que juegue una sola vez en la semana si sorteo no lotería porque loterías juegan todos los días diferentes pero hay sorteos como dorado paisita chonitico cafetero que juegan una sola vez cada semana es decir dorado mañana no nos serviría porque juega todos los días dorado tarde tampoco paisita día o noche no me serviría serviría por ejemplo dorado noche que es un sorteo que juega una sola vez en la semana dorado noche que juega los sábados yo trabajo con un sorteo en algunos lugares de colombia se le conoce como paisa 3 en otros como paisa loto ese paisa 3 juega una sola vez en la semana juega el día sábado y es como un sorteo lotería oficial porque juega normalmente el cauca boyacá y paisa loto o paisa 3 como suelen llamarlo en algunas ciudades o regiones de colombia yo ya les había indicado de una fórmula para multiplicar por la suma o por el resultado de la suma de un resultado de un sorteo bueno pues aquí lo que hacemos lo mismo último resultado del paisa loto fue 56 78 56 78 sumamos entonces dígito por dígito a ver cuánto nos da 5 y 6 nos da 11 11 y 7 18 y 8 nos da 26 26 recuerdan que la fórmula que les enseñe para cundinamarca se multiplicaría entonces por el 26 en este caso no en este caso sumamos el 2 y el 6 y me da un 8 entonces tengo 56 78 debo multiplicarlo por ese 8 56 78 multiplicado por ese 8 obtengo como resultado el 45 mil 424 45 mil 424 que hago entonces canceló la primera cifra canceló la última cifra como ven en la proyección me queda el 5 42 5 42 y ese 5 42 tengo dos alternativas o dos elementos que ya les he explicado a ustedes que ya les he indicado como utilizar los que son la tabla de equivalencias y la técnica de orejas para sacar dos nuevas jugadas a partir de esa equivalencia aplicada el número que me da como resultado es el 5 42 así como tal yo lo puedo jugar listo perfecto pero voy a aplicar tabla de equivalencias que si acabas de llegar a mis vídeos y no sabes cuál es la tabla de equivalencias búscala en youtube tabla de equivalencias de miguel salazar el 5 es un 0 el 4 es un 9 y el 2 es un 7 tengo el 0 97 después de contrastar o de aplicar la tabla de equivalencias y a ese 0 97 le aplico la técnica de orejas para sacar dos nuevas jugadas de tres cifras que son el 970 y el 907 si revisas paisita este resultado paisa 3 o paisa loto 56 78 que fue la jugada de el 4 de agosto me arroja tres números para jugar con cafeteros con paisitas y con dorado paisita cafetero y dorado revisa que ha pasado del 4 de agosto para acá con estos números 9 70 907 0 97 y 5 42 yo lo aplico generalmente dorado generalmente dorado noche los sábados y paisa loto me gusta mucho trabajar estos dos sorteos si encuentras un sorteo que juegue aunque sea una sola vez en la semana de allí vienen nuevas jugadas y nuevas posibilidades porque lo hago cada semana por dos razones uno porque me ha dado buenos resultados y dos porque si les digo trabajarlo con un sorteo que juegue todos los días nos vamos a enloquecer y nos vamos a llenar de números y esa no es la idea la idea es al menos tener un número o una jugada y que esa jugada me produzca buenos resultados repito entonces tomo el resultado del sorteo que juega una vez en la semana en este caso 56 78 lo sumo entre sí me da 26 ese 2 y 6 lo sumo también me da 8 entonces multiplico ese 56 78 por 8 me da 45 mil 424 canceló la primera la última me queda el 542 le aplico tabla de equivalencias y vienen las dos nuevas jugadas teniendo así cuatro números de tres cifras 542 097 970 y 907 como acabo de aplicar y de explicar en esta fórmula que he traído el día de hoy quiero que me dejen sus comentarios si les gustan cada una de nuestras publicaciones si les están gustando las fórmulas si han aprendido un poco si no han aprendido si no les gusta lo que ustedes quieran por favor déjenme sus comentarios a través de mi canal para mí es muy importante saber desde dónde están viendo mis publicaciones y vídeos si están siguiendo pues cada una de las publicaciones o la secuencia completa recuerde que son 10 vídeos que hemos publicado recientemente vamos por el octavo está la publicación número 8 y que la idea es llegar a 10 fórmulas que vamos a compartir a cada uno de nuestros seguidores de canal de youtube a través de mis redes sociales si te gustan mis vídeos te pido un favor compártelo en tu muro haz que estas publicaciones se vuelvan virales y continuamente estaré publicando también regalos a través de mi canal y también recomendaciones les envío un fuerte fuerte abrazo y como siempre mejor energía la verdad y y y y y y Gracias.